Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Pacu vs Cíclido Oscar Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio Un pez Pacu normalmente lo llegan a regalar en sus etapas grandes Y cuando es pequeña llega a costar entre 35 a 50 pesos mexicanos Lo que es aproximadamente de 1 a 2 dólares y medio aproximadamente Mientras por su parte un Cíclido Oscar llega a estar de 25 Hasta 800 pesos mexicanos o más Lo que aproximadamente es de 1 dólar a 40 dólares americanos Así que este punto es para el pez Pacu El segundo punto es el tiempo de vida El pez Pacu tiene un rango de vida de entre 15 a 20 años E incluso llega a superar esta edad Siendo comúnmente que llega a los 30 años Es un pez muy longevo Y si bien el pez Oscar también es un pez longevo No es tan longevo ya que su edad aproxima desde entre 10 a 20 años Así que este punto nuevamente es del pez Pacu El tercer punto son las dificultades Y para este punto se lo va a llevar el Cíclido Oscar Porque este solo necesita 200 litros aproximadamente Que tenga buenos cuidados Que sea un dueño responsable Y el pez Pacu es un pez con bastantes problemas Ya que es un pez muy nervioso Muy destructivo Y que necesita un litraje muy muy grande Por esa razón el Cíclido Oscar se lleva a este punto El cuarto punto es la impresión general A mi punto de vista el Cíclido Oscar es de los peces más llamativos en la acuariofilia Mientras el pez Pacu si bien es popular porque se llega a confundir con la piraña Su fama disminuye una vez que crece Y se dan cuenta que se vuelve un pez muy oscuro Y que pierde esa tonalidad Como parecida a la piraña Mientras el Cíclido Oscar es un pez muy impresionante Que tiente muchas variaciones Así que este punto se lo lleva el Cíclido Oscar Y con la pelea igualada llegamos al punto final Que es la pelea a muerte Para este enfrentamiento se darán un choque de un tamaño aproximado de 35 centímetros Estos peces estarían muy estresados Y muy hambrientos Así que decidirían matarse el uno al otro Probablemente la que empiece sea la Pacu Ya que es un pez más nervioso Entonces es probable que ella sea la que ataque El Cíclido Oscar tiene más fuerza y más musculatura Que la Pacu así que la mordería Pero la Pacu tiene dientes molares Así que dañaría mucho al Cíclido Oscar Y la pelea sería muy tardada Si bien el Cíclido Oscar tiene más fuerza Las mordidas de la Pacu lo dañarían más Entonces aproximadamente Si bien sabemos que la Pacu no es un pez agresivo Y es más agresivo el Cíclido Oscar Si dañaría más al Cíclido Oscar Por eso aproximadamente Duraría 30 minutos Y el Oscar ya estaría muy desangrado Y la Pacu tarde o temprano Terminaría matando al Cíclido Oscar Obviamente recibiendo daño Y muchísimo daño Pero al final de cuentas ganándole al Cíclido Oscar Así que por esa razón Y aunque no me guste el resultado Se lleva este versus Con un resultado de 3 a 2 Así que Muchas felicidades para el Pespa Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias!